Hola, hoy veremos cómo configurar nuestra cuenta de correo corporativo en nuestro iPhone. Para configurar una cuenta de correo en POP con mail de iPhone, primero vamos al menú, a configuración, luego ir a mail, luego vamos a cuentas y agregar cuenta. Luego vamos a tener una serie de opciones donde marcamos otro y agregar cuenta de correo. En los siguientes campos, registraremos los datos de nuestra cuenta de correo. Primero escribiremos el nombre. Para este ejemplo, estoy colocando prueba POP en el campo nombre. Seguido de la cuenta de correo. Es decir, el correo que hemos creado en nuestro panel de hosting. El próximo campo es la contraseña y debes ingresar la misma contraseña que generaste al crear el correo en tu panel de hosting. En la descripción, de forma automática, aparece el nombre de nuestro dominio, que también lo puedes editar. Luego presionamos en siguiente. Aquí debemos seleccionar el protocolo con que se desea configurar la cuenta de correo. Ahora estamos probando con POP. Seleccionamos POP. Recuerda que con este protocolo, los mensajes del buzón de entrada son descargados desde el servidor de hosting a nuestro dispositivo, por lo que pueden ser eliminados del servidor. También los mensajes de salida solo se almacenan en nuestro dispositivo. Avancemos. De forma automática, los primeros campos están llenos con los datos previamente ingresados. Debemos registrar el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente. En el campo nombre de host, ingresamos mail.tudomini. Y en el nombre de usuario, ingresas el correo completo. Puedes copiarlo y pegarlo. En el servidor de entrada y salida, se ingresan los mismos datos. Finalmente, ponemos la contraseña y presionamos en siguiente. Si todo está correcto, aparece un check de que todo está bien. Luego damos a guardar y ya nuestra cuenta de correo está lista. Solo debemos ir a probar desde mail. Ingresamos al app mail. Luego buscamos la descripción de nuestro correo. Y listo, comienzan a aparecer en nuestro buzón de entrada los mensajes. Se puede realizar una prueba enviándonos al mismo correo un mensaje. Un nuevo mensaje. Lo ingresamos para el mismo correo. En el asunto ponemos algo. Y de igual modo, algún contenido. De prueba. Listo, nos ha llegado el mensaje. De esta forma, hemos comprobado la salida y entrada de mensajes desde mail con un iPhone en protocolo POP. Hasta la próxima.